La ciudad está llena de basuras en las calles, por eso la concejal Diana Diago citó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos a un debate para solicitar resultados. La UAES tenía que hacer un plan integral de residuos sólidos y hasta ahora, dos años después, hasta ahora se encuentran alentando los estudios técnicos para saber en dónde ubicar los contenedores. Una obligación clara era mantener estos contenedores limpios. Yo me pregunto cómo van a cumplir los operadores de esta obligación si ni siquiera cuentan con el recurso humano ni físico para cumplir. La concejal Diana Diago denunció la falta de ejecución de recursos por parte del distrito para la construcción de las URIs Prometidas. Este consejo aprobó los recursos con la plena convicción de que se ejecutarían, pero no hay ejecución alguna. Un nuevo caso de presunto abuso sexual a una mujer con discapacidad en la clínica Fray Bartolomé fuera denuncia que reveló la concejal Diana Diago y solicitó a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias.